La posible existencia de universos paralelos es un tema recurrente dentro de la ciencia ficción. Es una posibilidad explorada en multitud de series y películas, donde un pequeño cambio provoca un efecto mariposa que forma un nuevo cosmos semejante, pero no idéntico al original. Tal vez penséis que no es más que una ficción, pero realmente el concepto de multiversos es algo en lo que muchos científicos creen. Pero quizá deberíamos empezar definiendo qué es un multiverso. Es una idea difícil de determinar, porque hay teorizados distintos tipos de multicreaciones, pero podríamos expresarlo de manera general del siguiente modo. Conjunto de universos separados entre sí, cada uno con sus propias leyes físicas, e incomunicados unos de otros que coexisten en un espacio mayor para formar un todo. Dentro de estos podemos distinguir dos tipos de cosmos diferentes. El primer tipo serían multiversos que ocupan un lugar distinto. El segundo serían aquellos que ocupan un mismo espacio físico. Tranquilos, ahora entraremos en detalle. Los universos de tipo 1 son aquellos que se encuentran distribuidos dentro de un espacio mayor como burbujas flotando por el aire o islas repartidas por el océano. Cada uno de ellos tuvo su propio origen y se desarrollan independientemente, donde un enorme espacio contiene un indeterminado número de universos islapululando. Los universos de tipo 2, en cambio, no ocuparían espacios distintos, sino que serían ramificaciones con pequeñas variaciones de un mismo cosmos original. Entre ellos estarían, por ejemplo, aquellos que se crean por cambios en la línea temporal como en la película Terminator. Si por un viaje atrás en el tiempo se pudiese cambiar un acontecimiento concreto, esto dividiría el universo original en dos, idénticos hasta ese suceso, pero separados en dos líneas temporales donde, a partir de ahí, su evolución continuaría de forma independiente. Ambos están ocupando el mismo espacio, solo que se han ramificado, por así decirlo. Dentro de este segundo tipo se encuentran aquellos que podríamos denominar como multiversos cuánticos. De estos hablaremos hoy, ya que muchos físicos los consideran como más que probables. ¿Pero por qué son conocidos como multiversos cuánticos? Sencillo, han sido teorizados a partir de la mecánica cuántica. Vayamos paso a paso. ¿Qué es la mecánica cuántica? Pues nos encontramos muy probablemente ante la teoría física más compleja conocida. Es realmente difícil poder resumirla en unas pocas líneas de forma inteligible. En su momento tendrá su propio vídeo. Pero podríamos decir que es el teorema que describe el comportamiento del mundo subatómico. Todo aquello que es más pequeño que un átomo. Y lo que descubrimos es que el comportamiento de esas partículas es totalmente distinto a lo que percibimos en nuestro universo macroatómico regido por la relatividad. Y cuando decimos totalmente distinto, no es ninguna exageración. Vamos a coger como ejemplo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este dice algo simple, pero a la vez complejo. No se puede saber si las partículas están en un lugar concreto. Solo podemos calcular las distintas posiciones donde se podrían encontrar y con qué probabilidad. Como si en lugar de partículas tuviésemos una especie de onda que se distribuye en un campo de posiciones. Esto para nosotros representa un problema, ya que cuando las medimos podemos ubicarlas perfectamente. Pero entonces, ¿son como una onda o como una partícula? Aquí está la clave del multiverso cuántico. Si una partícula, según el principio de incertidumbre, puede estar en distintas posiciones, ¿cómo se percibiría en el mundo macroatómico? Para ayudarnos a comprender esto, vamos a pedir ayuda a una pequeña amiga nuestra llamada Mikri. Y es que lo ejemplificaremos con un ejercicio mental conocido como el gato de Schrödinger. Este está diseñado para percibir las diferencias entre el mundo cuántico y nuestra realidad diaria. Consiste en lo siguiente. Pondremos un gato dentro de una caja cerrada, con un bote de veneno conectado a un sensor. Disparamos un fotón hacia la caja. Si este impacta contra el sensor, el veneno se libera y el gato muere. Pero si no lo hace, el veneno queda en el bote sin causar ningún daño al felino. Nosotros, una vez realizado el experimento, abriríamos la caja y sabríamos si el fotón golpeó el sensor o no en función de la salud del gato. Pero desde el punto de vista cuántico, si al calcular la ubicación de la partícula nos da una serie de posiciones distintas, el gato debería estar muerto y vivo a la vez, ya que algunas de ellas impactarían con el sensor y otras no. Pues bien, lo que según la teoría cuántica sucede es que realmente la partícula está en todas las posiciones calculadas a la vez y se crea un multiverso a raíz de estas. Es decir, si al abrir la caja nuestro gato está vivo, nos encontramos en el universo donde la partícula no impactó con el sensor. Si el felino ha fallecido, nos encontramos en el universo donde la partícula impactó con el sensor. Y a partir de ese momento, ambos irán evolucionando independientemente, con las diferencias que el cambio de posición de esa partícula cause en cada uno de los cosmos. Y así con cualquier cálculo de probabilidad cuántica. Se formarían universos paralelos cada vez que los cálculos de la mecánica cuántica nos dan posiciones distintas para una determinada partícula. Así tendríamos una cantidad enorme de cosmos, cientos de miles de millones de billones de estos. Algunos serían muy similares entre ellos, otros realmente distintos, en función de las consecuencias que las variaciones cuánticas tuviesen en cada realidad macroatómica. Una auténtica locura, ¿verdad? Pero posible desde un punto de vista científico. Imaginad si nuestro universo ya es sorprendente por sí solo, ¿cómo podría llegar a serlo toda una red multiversal?